Lo veo y lo reveo y lo revivo y se me aflojan las piernas, te digo. La verdad que pensar lo que podríamos estar viviendo con la familia en este momento y que gracias a Dios lo tenemos con nosotros es una cosa muy fuerte. Solo nos mueve el hecho de buscar la posibilidad de que para los demás no pase y trabajar en eso. De ese estribo uno se cuelga para salir de la situación porque la ha pasado mal. La vio muy cerca. Bueno, eso, cuando voy a decir la vio muy cerca, ¿le dispararon? Le dispararon a la cabeza, a centímetros. ¿Cuál es la razón física por la cual la bala fue para otro lado? Gracias a Dios. Y digo gracias a Dios y esa puede ser la razón. Hoy él lo que me dice es, mira papá, me pegó con el caño en la cabeza y después vi el fogonazo, lo vi. Y sentí el calor. Y estaba muy cerca el arma. Y la detonación me dejó sordo de un oído momentáneamente. Y se cayó al piso en ese momento. Se fue. Un shock significó para él. Yo no sé si eso fue lo que provocó que la bala fuera para otro lado o el golpe que pega la 45, porque tiene mucha fuerza, es un cañón. No fueron a robar con una 22, ni con Pernas, ni con Pera, ni una 45. Pesados. Sí, sí, a eso iba. Pesados y los sospechosos de siempre, porque parece que son bandas que andan por la zona, y van, vienen, van a Lanús, van a Capital, cruzan el Riachuelo, vuelven. Escuchame. Y andan por ahí. Yo me puedo imaginar cómo estás vos, cómo está la familia. Yo agradecido, realmente. Agradecido por no haber vivido lo que otras familias viven y padecen, porque ellos no se resistieron al asalto. Claro que, a ver, tu hijo estaba con otros compañeros. Con sus amigos de toda la vida, de la infancia, con algunos de sus amigos. Es un chico muy querido, tiene muchos amigos, y esa noche habían festejado un cumpleaños y habían ido a acompañar a uno de los amigos que se había olvidado algo en su casa. Y estaban esperándolos en la puerta de la casa. Torpes, qué error que cometieron. Una cosa normal. En lugar de esconderse, de apagar el auto, de apagar las luces, no prendan los celulares, cuidado, a ver si vienen los chorros, porque así vivís. Así estás, a la noche. No tenés policía local dando vueltas, porque a las 20 la retiran. En Avellaneda, la policía local, no está a la noche. Pero no hay seguridad. No, y está la bonaerense con los patrulleros que tienen en la zona, que acudieron rápido, pero que la prevención no es posible en esa zona. Y no es posible porque te lo dicen los vecinos, lo contaban en la nota. Es muy común, es habitual, y que muchos se quieren mudar de la zona. Sin ir más lejos, hace dos años, a mis hijos, no lo hicimos tan público el hecho, porque no querían ni contarlo, porque tenían mucho miedo. Los asaltaron también ahí a siete cuadras, les robaron un auto, estaba mi hija con su bebé en brazos. A mí me asaltaron. ¿A vos te asaltaron esto? ¿Qué te iba a decir? Tres, cuatro veces a mano armada en la zona. En los últimos años. Uno a veces no lo cuenta, pero se dedica a trabajar. Tuvimos la suerte, salvo en el último, cuando les robaron el auto, de que al resto los detuvieran. Porque trabajamos para eso, como estamos haciendo ahora. La energía, ahora Luisito, como le decimos nosotros, la está orientando a colaborar con la investigación. Igual que yo, igual que todos. Para encontrarlos. ¿Por qué? Porque no queremos que otra familia padezca lo que nos pudo haber pasado a nosotros. Eso está clarísimo, está clarísimo. Decime una cosa, ¿cuántos eran? ¿Cómo? ¿Cuántos eran? Eran cuatro. Sí. Estaban en este auto, que había sido robado hacía tres semanas a otra persona, a seis cuadras de ahí. Ahí mismo. Ahí en la zona, ahí cerquita. Y andan con ese auto. El auto que les robaron hace dos años a los chicos. Y le hicieron 3.000 kilómetros los chorros antes de que lo encontraran. Ah, bueno. Sí, iban y venían. Tuvieron la suerte de que ningún control los parara. Es yo. Sí. Eran cuatro tipos. Lamentablemente que mucha suerte, ¿no? Cuatro tipos muy armados y andás a ver en qué otros hechos han participado en los últimos días. El dueño del auto, que tiene muchísimo miedo, por eso no quiere hablar, dice que eran los cuatro tipos que asaltaron a los chicos, a los amigos de Luisito y a Luisito. Eran los mismos por las características que se contaron entre ellos, por las declaraciones que se están dando en el expediente judicial. Vos dijiste cuatro tipos, que no son muchachos, son chicos. No, son entre veintipico y treinta y pico. Muchachones, bueno, muchachones. Con características muy marcadas, de rasgos, de contextura, formas de actuar. Decime una cosa, pero antes de producirse el disparo, en definitiva le dispararon y, gracias a Dios, esa bala se fue para otro lado. ¿Le habían pedido la plata? ¿Le habían hecho? Sí, dame todo fue. Ah, el famoso dame todo. Lo que le dijeron, che, los documentos no, por favor no te los lleves porque los necesitamos. No, no, dame todo, dame todo y se llevaron todo. Se llevaban todo y antes de irse se dio vuelta, este que manejaba se dio vuelta, le dispara a uno a las piernas, que le roba afortunadamente a uno de los chicos. Sí, sí, sí. Y después le apunta a Luisito en la cabeza, le pega con el caño en la cabeza y de pocos centímetros le apunta y le tira. Qué barbaridad. No, la verdad que lo único que podemos decir es que fue un milagro, nada más. Y que estoy agradecido porque no estoy padeciendo una tragedia en este momento junto con toda la familia. Que lo podemos contar, pero sí que vamos a trabajar para que al resto le pase menos por lo menos, porque esta cuestión de la inseguridad no la puede resolver una familia. No, obviamente que no. Ni la podemos resolver hablando desde acá. Sí podemos reclamar que tanto la comuna, que no está haciendo lo que debe con la seguridad de la provincia, como la provincia, trabajen para que haya menos inseguridad. Y que sea más efectivo todavía, porque estos delincuentes están ahí dando vueltas por la calle y son muy peligrosos. Y la comunicación me parece que es importante, el hecho de, bueno, cuando en este caso se decide exponerlo, me parece que es importante. Justamente para que no vuelva a ocurrir o para que a alguno se le mueva algún músculo, de acá sobre todo, y de acá sobre todo, y se ponga a hacer lo que no se ha hecho hasta ahora. Bueno. Es una zona, bueno, ya lo dijiste antes, es una zona muy difícil. Sí. Una zona muy difícil. Sí, le llaman el pueblito a esa zona. Detrás de la avenida Hipólito Yrigoyen, ex pavón, para el lado de la vía, es muy complicado. Pero Lapucha, vos sos un tipo de ahí. Yo soy de la zona. Yo soy criado de una Avellaneda. De toda la vida. De toda la vida. Además de tus preferencias futboleras. Sí, sí. Además de eso. No, pero... Además, que vivo a dos cuadritas nada más. Pero sos de ahí, de toda la vida. Y que un tipo como vos, que vivió allí, que se crió, que tiene su familia, venga a hablar ahora de ese estado de cosas que pasan en ese mismo lugar. Bueno, Ricardo, afortunadamente lo puedo hablar, que tengo esa posibilidad. Porque hablo por los que no tienen voz, por mis vecinos que todos los días se quejan. Bueno, en este caso, en representación de ellos y yo, agradeciendo la fortuna que tuvimos. Fíjate que en qué estamos. Tenemos que agradecer que no nos pasó nada. Y por un tipo que... Por unos tipos, digo, que no van a robar. Van a robar y porque sí se quieren llevar la vida de alguien. Sí. Bueno, yo, la verdad que, por un lado, estoy muy, muy, muy alegre de que ellos no hayan pasado a mayores, de que haya sido esto. Pero, por otro lado, muy triste por lo que está pasando, porque le ha pasado a una persona muy cercana. Y, bueno, nada, me parece que es bueno cuando la familia, en este caso la tuya, decide... Bueno, yo esto lo voy a contar. Me parece que es bueno para lo que decíamos antes, ¿no? Para despertar alguna conciencia. Che, Luis, mandale un abrazo. Seguramente te está viendo, así que lo está recibiendo. Mandale un abrazo a la familia. Gracias. Y, bueno, a ver si se ponen las pilas y empiezan a tratar de controlar un poco esta cuestión que, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, está desmadrada. Y que la gente se anime más. Gracias a ustedes. Y que se anime más, por supuesto. Que se anime y denuncie y aporte. Que es lo que se debe hacer. Es lo que se debe hacer. Gracias. Gracias a vos.